Le comento, tenemos más información, mire, lamentablemente una mujer perdió la vida al ser atropellada sobre la calzada Lázaro Cárdenas a la altura de la calle J en la colonia Eduardo Guerra de Torreón. Mi compañera Ena Juárez nos tiene todos los reportes de esta tan lamentable noticia. Adelante, Ena. Y pues sí, así como tú lo mencionas, Ruth, pues una noticia muy lamentable, justamente nos encontramos aquí en la calzada Lázaro Cárdenas de la ciudad de Torreón, acá al suroriente de la ciudad, en donde una mujer al parecer de la tercera edad perdió la vida luego de ser impactada por un automóvil blanco tipo Camaro con placas del estado de Coahuila. La tarde de este jueves, como podemos ver, ya hay autoridades en el lugar, la mujer aún no ha sido identificada, sin embargo, algunos vecinos se han acercado porque parece ser que es un habitante de este mismo sector. Cabe señalar que estamos justamente entre la calle J y la calle I, aquí en la colonia Eduardo Guerra de la ciudad de Torreón. También, Ruth, pues resaltar que es una vía que, la verdad, lo digo por experiencia propia, yo la tomo casi diario y la verdad es que nadie respeta los límites de velocidad. Es un sector también habitacional donde, como podemos ver en las imágenes que nos está regalando mi compañero Milton Juárez, pues hay farmacias, hay establecimientos y los automóviles, pues hacen caso omiso de esto y no le dan la preferencia al peatón. Bueno, lamentablemente, esta ocasión, pues perdió la vida una persona muy lamentable y estaremos aquí en el lugar para saber cuál es la identificación de esta mujer, que hasta el momento, como te comento, las autoridades no han podido identificarla. Esto acaba de pasar hace algunos minutos, está la información en proceso aún, está en el carril que viene del oriente hacia el ponente de Torreón, es decir, el que conecta la vialidad hacia la calzada Cuauhtémoc de la ciudad de Torreón. El tráfico está parado en este punto, si usted está a punto de tomar esta vía, hágalo muy consciente de lo que está pasando en estos momentos. Justamente está llegando el servicio funerario que será trasladado el cuerpo hacia el servicio médico forense. Están ahorita también los elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, pues realizando los peritajes, realizando la investigación correspondiente. Además, también está la policía municipal, quien ya puso en resguardo a la persona que conducía el automóvil, que lamentablemente terminó con la vida de esta persona, al parecer de la tercera edad, que según algunos testigos iba a cruzar la vía, se encontraba aquí precisamente sobre el camellón, y entonces pues es proyectada hacia unos metros más. Por este automóvil de reciente modelo de la marca Camarón, en el lugar también están peritos municipales, elementos de la Fiscalía, de la Policía Investigadora, va llegando ya el servicio de funeraria que trasladará el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley, y entonces ahí ya poder tener un diagnóstico certero de cómo fue y qué fue lo que causó la muerte de esta persona, que hasta el momento lamentablemente permanece tendida sobre la carpeta asfáltica de la calzada Lázaro Cárdenas, al suroriente de la ciudad de Torreón Ruth. Es un hecho muy lamentable, y más lamentable porque sabemos que vienen las fiestas y seguramente esto es muy triste también para la familia, que bueno, decimos aún no es identificada esta persona, pero pues eventualmente será, y es una pérdida muy lamentable y muy sensible sobre todo por estas fechas. Así es, Ana, y bueno, fíjate nada más a qué velocidad tendría que ir esta persona, porque hay bordos en estos lugares, cerca de este lugar hay bordo, entonces cómo es que va a tan alta velocidad si hay bordo en este sector, entonces habla de la poca cultura que tenemos para conducir, de verdad es muy lamentable y que haya tenido que perder la vida una persona muy desafortunada, y como ya lo comentas, en estas fechas que la sensibilidad está a flor de piel, las familias pues están para estar unidas y muy triste lo que acabamos de ver. Así que bueno, gracias por tu reporte, Enda, y por favor invitamos a manejar con precaución, no lo lamente, no tenga que lamentar una inconsciencia de su parte, que en cuestión de segundos nos puede cambiar la vida. Gracias, Enda, buena tarde.